¿Qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien, ya me conocen, yo soy MasterEliot6, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Minecraft, sí, sé que el día de hoy tocaba grabar algo diferente la serie de mods, pero pues bueno, obviamente la estoy preparando, esperemos que para el próximo día que ya toca grabar serie de mods, ya la podamos traer ahora sí. Así que pues para no perder la costumbre y un poquito el tema, pues vamos a jugar a Minecraft, en esta ocasión estamos en Block Party, vamos a darle con todo a la musiquita y a bailar. Y sí chicos, ya estamos aquí en Block Party, vamos a darle, vamos a bailar con todo y a hacer los mejores del baile. Y sí, sé que para acción de la música propia de este juego tengo que entrar a la página y tal, pero, pero, pero no me quiero arriesgar a que la música tenga copyright, supongo que no tiene copyright, pero en caso de que la tenga, pues no, no, no me quiero arriesgar. Quiero quedarme aquí así todo bonito, así yo pongo mejor mi música de fondo y pues tal, claro cortesía de Epidemic Sound, aquí blanco, gracias al partner con TGN, cómo no, eh, cómo no, muy bien. Uh, murió uno, no amigo, lo siento, pero bueno, oigan, mientras menos vayan quedando por nosotros mejor, esto es aquí. En donde haya más gente, yo no voy a donde haya más gente, yo no quiero arriesgar. Y no, miren, no era ahí, madre mía, la técnica para poder bailar bien es desde luego seguir a toda la gente, pero bueno, este es fácil, este es naranja, sí, sí, más ni más. ¿Nadie murió? No, qué pena, tenía que caerse amigos, tenía que caerse al vacío, cómo no. No, y bueno, allá por fin estamos descansando, dije los cinco, digo por fin para muchos de ustedes, porque sé que algunos seguidores se suscribieron por Minecraft, pero pues para mí pues es algo pues normal ya jugar aquí al Minecraft. Este es rojo, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué bueno, menos mal, menos mal, muy bien. Vamos a ver, toca blanco que estás acá, cómo no. Es que la diferencia de luz, oigan, iluminen bien para que quede todo iluminadito, iluminadito, bailito. A ver, light y ray. ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay, sí llego! ¡Madre mía! Apenas, apenas si llegué del salto dije, madre, ya que no llego. Pink. ¿Esto es pink? ¿Esto es pink, no? Sí, menos mal, madre, ya que están cayendo como moscas, amigos, como moscas. Tenemos que ganar, al menos que dan en los primeros tres lugares, ¿no? Black. Aquí, aquí. Sí, la gente está cayendo, ya está empezando a caer, ahora sí yo quería que cayeran, pues boom, ahora sí están cayendo, ¿eh? Ahora sí están cayendo. Espero que sea aquí, ¿eh? Sí, sí, perfecto, sí. Muy bien, qué bueno. Bueno, menos mal, menos mal. Quedamos ocho, ya sí, quedamos en los primeros tres. Pues sentiré bien, por poco no llego, ¿eh? Así que pues bueno, vamos a ver qué tal por aquí. ¿Qué tal por aquí? Magenta. ¿Es este? ¡No! ¡Ay, qué fail! ¿Por qué ese sobrevivió? Ese no pudo haber sobrevivido. No. Vamos a otra, chicos. Y bueno, chicos, ya estamos aquí de regreso en otra partida. Lo de la partida pasada, no sé, fue un poco de trampa, ¿no? Como que todos nos engañamos ahí con el color y todo. ¿Dónde está el naranja? Madre mía. Y pues sí, fue medio, medio, medio cosa ahí. No, el uno se cayó antes de... ¡Ese está volando! ¡Ese está volando, Hax! ¡Hax! Lo vieron aquí en vivo y en directo conmigo. Magenta. ¿Es este? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, esos se cayeron. O sea, por la misma razón que al lado de todos. No, no, si este es el color, este es el... ¡Toma! No, me muero, ahí hay amarillo. Vamos para allá. ¿Cómo no? ¡Se me traba el Minecraft! ¡El Minecraft, no! ¿Por qué se me trabó el Minecraft? ¡No! ¡Se me trabó el Minecraft, chicos! ¡Se me trabó el Minecraft! ¡No! En fin, vamos a otro. En fin, lo que pasó en la partida pasada no tiene nombres. O sea, una cosa es que me confunda de color, otra cosa es que... Que la... Mi Minecraft se trabe y por consecuencia, pues, pase todo lo que... Que tenga que pasar. ¿Verdad, señora? ¡Verdad que sí! ¿Verdad que sí, verdad? A ver si... Pues es este que está aquí. ¿Cómo no? Este sí es facilito. ¿Por qué explotan cosas? Me da miedo, de verdad. Y murieron dos. Cayeron dos. Y no puede ser. No puede ser por esos compañeros. Compañeros, vamos a quedar aquí. En medio. Mira, aquí está el blanco. Muy fácil. Una compañera. ¡Muy bien! Nadie murió. ¡Qué pena que nadie haya muerto! ¡Qué pena! Muy bien, vamos a quedarnos. Por aquí, por ahí en medio. Y ahí en Lima. Es este, ¿cómo no? Muy bien. Cuidado. Nadie murió. ¡Sí, murió uno! Ya saben, por nosotros que vayan cayendo como moscas y como tal y... Nada, ¿no? El brown es este. Nadie va a caer. ¡Uno se lanzó por ahí! ¡Yo lo vi! Yo lo vi a el señor Creeper. Señor Creeper, señor Creeper. Y tocó Grey. ¿Este es como? Sí, porque este de acá. No, este está muy... Muy... Más oscuro. Sí, qué bueno. Y se cayeron varios, ¿eh? Se cayeron varios, qué bueno. Bueno, nosotros seguimos vivos. Este es aquí, ¿no? Sí, este es aquí. Fijado. Se cayeron algunos. Venga, quedamos nueve. Venga, venga. Vamos perfecto. Vamos perfecto nosotros. Con mucho cuidado. Magenta. Sí, es aquí. Es aquí. ¡No! ¡No era aquí! ¿Por qué no era ahí? Ustedes vieron que eso era magenta. Es imposible porque me trolean de esa manera. Mi destino es no ser buen bailador. Vamos a otra partida, chicos. Las cosas que pasan en estos juegos, la verdad, es que son lamentables, son terribles. Y los colores son muy confusos. Yo por eso digo, ya no sé ni qué hacer. Ya no sé, la verdad, si estoy viendo bien. Orange, esto no es Orange. Es esto de acá. Lo de allá es amarillo. Ah, ¿no se cayó? ¡Sí, se cayó uno! Sí, la acusión es que quise eliminar. Eliminar, poco a poquito. Red. Es este de acá, ¿no? Perfecto. Este sí es red. Venga, gente. Hay uno ahí. Y murió. Y murió, chicos. Pero bueno, espero estar disfrutando de este gameplay. Que de por sí ya vamos a ir acabando. ¿Por qué? Pues no vamos a ser tan extensos. Simplemente es para divertirse, para jugar un poquito aquí y decir... Bueno, es que el Elliot no sabe bailar. El Elliot no sabe bailar. Pero muy bien. Vamos a ver, aquí es blanco. Este sí está fácil. Todo esto de aquí. Es que es la iluminación. Uy, ¿por qué hacen eso? Gente mala. Gente mala. Y los de este es terrible, ¿verdad? Terribles, terribles. Pero bueno, eso da igual. Magenta. Magenta no. Esto es magenta. Sí, esto es magenta. ¿Cuántos van a caer? Bueno. ¿Qué tenemos contra el magenta? El magenta. No, es que el magenta, el magenta. El magenta. El magenta, chicos. Es el magenta. La culpa del magenta. La maldición del magenta. Y bueno, chicos. Después de descubrir que el color magenta no solía. Creo que vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les haya agradado y gustado mucho. Ya saben, pueden dejar su like, comentar y suscribirse si no lo están. Esto ha sido básicamente todo. Más tarde, ya saben, video de Halo. Esto ha sido todo. Like, favoritos, comenten. Nos vemos en el próximo video. Seis fuera. ¡Gracias!